En este Día de las Madres, quiero dedicar este mensaje a todas las mamás del mundo. Vuestra presencia en nuestras vidas es un regalo precioso que nunca tomaremos por sentado. Vosotras sois el corazón y el alma de nuestras familias, y vuestro amor incondicional es una fuerza inquebrantable que nos guía y nos protege. A todas las madres, abuelas y madrinas, gracias por vuestro amor, dedicación y sacrificios. Gracias por ser nuestros ángeles en la tierra, por vuestras enseñanzas, vuestro apoyo y vuestras palabras de aliento en los momentos más difíciles. Gracias por enseñarnos el valor de la familia, la importancia de la empatía y la bondad, y por inspirarnos a ser mejores cada día. En este Día Especial, os deseamos un día lleno de amor, felicidad y muchas bendiciones. Que vuestros corazones estén llenos de alegría, que vuestras casas estén llenas de risas y que disfrutéis de todo el amor y la gratitud que merecéis. Que este Día de las Madres sea un recordatorio de lo espejales que sois, no solo hoy, sino todos los días del año. A todas las mamás, os enviamos un abrazo virtual y os recordamos que sois amadas, apreciadas y valoradas más allá de las palabras. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias por todo lo que hacéis.